Un pintor que viene de familia de la nobleza pero que estaba alcoholizado perdido, que era un canalla, que era depresivo y que murió de sífilis de frecuentar prostíbulos. Además de todo esto, a causa de la endogamia se quedó enano. ¿Sabes de quién te hablo? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de uno de mis dibujantes favoritos, Henry de Toulouse-Lautrec, que bueno, en realidad tenía un nombre mucho más largo. Mira, aquí te lo dejo para que lo leas. Además, en vida no pudo disfrutar del éxito que hubiese tenido si hubiese durado más. Te cuento un dato, en 2005 en Christie se vendió esta obra, La Lavandera, por 22,4 millones de dólares. Pero bueno, eso no quita todo lo que he dicho al principio, pero, pero, todo tiene un porqué. Empezando porque Toulouse-Lautrec nació en el castillo de Albi. Sí, 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 algunos nacen ya en un castillo y otros no lo tenemos que currar. ¿Y por qué? Porque su familia perteneció a la aristocracia. Y claro, el padre llevaba una vida de aristócrata. ¿Y esto qué era? Pues que montaba caballos, que era muy mujeriego, que además le gustaba pintar y se disfrazaba. Y este estilo de vida lo llevó a que en 1868 sus padres se separasen. Pero bueno, el hecho de que Toulouse-Lautrec fuese enano, no es que fuese enano, es que realmente sus padres eran primos hermanos. Y ya se sabe, cuando hay endogamia pasan estas cosas. ¿Y qué pasó? Pues que el niño Toulouse-Lautrec nació con problemas de huesos. Tenía los huesos débiles y entre 1878 y 1879 tuvo dos caídas tontorronas, las cuales le fracturaron los dos fémures. Y bueno, imagínate, en aquellos tiempos que se practicaban medicinas alternativas, pues se llevó más de un año con un doctor chamán, o no sé qué tipo de persona era, que le estiraba las piernas todos los días. Y además le daban descargas eléctricas. ¿Para qué? Para supuestamente curarlo. O sea que sufrió muchísimo, ya desde pequeño Henry de Toulouse-Lautrec sabía lo que era el dolor y aunque dicen otra biografía que, bueno, que tuvo una infancia feliz porque él dibujaba, porque él estaba en el castillo, porque él... Bueno, bueno, bueno. Yo creo que eso habría que revisarlo. Pero claro, tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo le picó el bicho de la pintura? ¿Cómo empezó a dibujar? Pues muy fácil. Como no podía tener la vida normal que tenían otros niños, eso de ir a jugar, a saltar... No, no. El niño tenía problemas de piernas. Pues, ¿qué hacía? Dibujar, dibujar, pintar. Tiene cuadros magníficos de, no solo de su niña, sino de su juventud. ¿Y qué pintaba? Pues lo que veía, pues los caballos. A su padre ya sabemos que le encantaban los caballos. A su madre, la vida familiar... Pintaba lo que veía. De hecho, su familia lo apoyó, ¿eh? O sea, un artista al que la familia lo apoya. Y tanto es así que su padre consiguió que un pintor de la familia, René Prinzeteau, se pronunciará así, digo yo, le diese clases particulares. ¿Y qué pasa? Pues que el niño se vino arriba y dijo, pues yo quiero ser artista, quiero ser artista. ¿Dónde me voy? ¿Dónde está toda la crema? ¿Dónde está toda la crema? En París. Pues bien, aquí tenemos en 1881 al joven Henry de Toulouse-Lautrec recién llegado a París y viviendo la bohemia. Pero claro, este mundo bohemio no era igual que el de otros que nos han vendido. No, no. Empezando porque a Lautrec no le hacía falta el dinero. Ya te he dicho que venía de familia aristocrática. Pero por otro lado, encima, tuvo mucho éxito. Y es que él no paraba de tener encargos. Hacía muchas ilustraciones, hacía retratos, hacía de todo. Y le pagaban, le pagaban. ¿Y qué hacía él? Eso sí, pues vivir la bohemia, la bohemia emborrachándose, yendo a prostíbulos, yendo de aquí para allá. Pero ojo, cuidado. ¿Qué dicen las crónicas? Que era muy profesional cuando trabajaba. O sea, él podía llevarse toda la noche por ahí, pero si al día siguiente tiene que estar en la imprenta para revisar cada puntito del cartel que iba a sacar, lo hacía. Hay que ser profesional. ¿Juerga? Sí. ¿Profesional? También. Y otra cosa que sabe todo el mundo es que Toulouseau III llegó a conocer a Van Gogh. De hecho, le hizo un retrato que está bastante bien. Y también conoció mucho a Edgar Degas, al cual admiraba. De hecho, sus obras tienen cierta similitud. O sea, vale, Degas pintaba a bailarinas y Toulouseau III pintaba a mujeres de prostíbulos o escenas de circo. En fin. Pero eran pintores de interior. Y claro, tú me dirás ahora, oye, pero ¿esto no eran pintores impresionistas? No, 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 post-impresionistas. Claro, los que pintaban paisajes. Lo dicen todos los manuales. Lo dicen, pues mira, curiosamente, si los impresionistas y los post-impresionistas pintaban paisajes, tanto Degas como Toulouseau III no pintaban paisajes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que yo creo es que son el paradigma del pintor del siglo XX e incluso del XXI. Es decir, lobos solitarios, con mucha personalidad, con una obra muy concreta, al igual que, por ejemplo, posteriormente fuera Francis Bacon o Leonora Carrington, en fin. Que también me imagino yo esas noches de huelga entre Degas, Toulouseau III y Van Gogh por ahí, bebiendo, yendo a un sito... En fin. Vaya cuadro. Vaya cuadro. También te cuento otra cosa de Toulouseau III. Y es que, sí, por una parte era depresivo, pero por otra parte, se reía mucho de sí mismo. A él le decían que era como una cafetera vieja, porque dice que tenía una nariz muy grande, los labios así, ¿no? Como muy gruesos, parecía que se había puesto botox, después le goteaba la nariz, andaba medio cojo así, y él decía, sí, sí, yo soy una cafetera vieja con un gran pitorro. Claro, ¿el pitorro por la nariz? ¿O por qué sería? Una peculiaridad de Toulouseau III es que a él le encantaba la fealdad. Pero no la fealdad, fíjate lo que él llegó a decir. Siempre y en todas partes, la fealdad tiene sus acentos de belleza. Es emocionante descubrirlos donde nadie los ve. Y claro, es que a muchas de nosotras nos sigue gustando la belleza de lo feo, de lo grotesco, de lo raro, de lo diferente. Se dice que Toulouseau III llegó a retratar el París de aquellos tiempos. Pero claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Lautrec lo que llegó a retratar fue su visión del París de aquellos tiempos y te lo demuestro con estos dos cuadros. Fíjate. El Molín de la Galette pintado por Renoir donde la escena es una escena blanca, familiar, amable, todos allí, jajaja, ¿no? Todo bonito. Y el mismo Molín de la Galette representado por Toulouse-Lautrec donde hay oscuridad, hay luces casi de neón, hay gente extraña, gente, bueno, gente bohemia. Era su mundo, lo que él veía. Pero más que lo que él veía, Toulouseau III pintaba lo que él vivía. Y como pintaba lo que vivía, él pintó a muchas de sus amantes, a muchas de sus musas, que eran bailarinas, o algunas se dedicaban a la prostitución. Estaban, por ejemplo, Jane Abril, a la que pintó muchísimas veces de manera magistral, a la Goulouet, que era una bailarina, que también dicen que se dedicaba a la prostitución y que además iba por los bares bebiéndose el resto de las bebidas de todos los que estaban por allí, o a la modelo y al amante que le pegó la sífilis, Rosa LaRouche. ¿Rosa LaRouche? ¿Rosa LaRouche? ¿Rosa LaRouja? Rosa La... Bueno. ¿Pero qué pasó con tanta mala vida, tanto alcohol, tanta juerga? Pues que cayó en decadencia. Tuvo problemas de salud y problemas mentales. Padeció manías, depresiones, neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en el costado. Incluso sufrió de delirium tremens. Y tú dirás, bueno, ¿eso de delirium tremens qué es? Bueno, pues cuando bebes mucho alcohol, en aquella época, sobre todo mucha absenta, dicen, dicen que empieza a haber visiones, empieza a haber cosas por ahí, no sé si dragones o fantasmas, lo que sea. Lo que sí es verdad es que Tululo III, en una ocasión, llegó a coger una pistola y empezó a disparar a la pared de su cuarto porque decía que la veía llena de arañas. Total, que al final, en 1899, su familia, bueno, su madre, decidió meterlo en un sanatorio mental porque dijo, mi hijo no está bien, así que vamos a intentar que se cure. ¿Y qué hizo él? Pues intentar convencer a los del sanatorio de que, oye, de que no estaba tan mal, dejó de beber, empezó a dibujar, hizo una serie magnífica sobre el circo, que a mí es que me encanta esa serie. Esa es para hacer otro vídeo aparte. Bueno, hablar de la obra de Tululo III merece otro vídeo, que lo haré si me lo dejas en comentarios. Y si revientas el botón de like, claro. Pues bien, ¿qué pasó? Que hizo una serie magnífica, los médicos dijeron, bueno, pues este hombre está curado, le damos el alta. Pero, nada más darle el alta, él al principio bien, pero después empezó a beber, empezó a tener la vida de antes y el 9 de septiembre de 1901, falleció. Murió con solo 36 años. Y fíjate cómo son las cosas, a su muerte, su madre y su marchante, quisieron donar gran parte de la obra de Tululo III a la ciudad de París. ¿Y qué dijeron? Pues que no, que tenía muy mala fama, que eran pinturas de prostitutas, que no sé qué, que no las querían, no las querían. ¡No las querían! O sea, increíble. Los que sí aceptaron su obra, fue el ayuntamiento de Albi, su pueblo natal. Y consiguieron hacer el Museo Toulouse-Lautrec en el Palacio de la Verbis. Al final se le hizo un poco de justicia. Yo creo que el tiempo sí ha puesto las cosas en su sitio, pero lo que digo, la gente dice, no, es que los artistas van a ser famosos una vez que se mueran, tal. No, amiga, es que este hombre murió con 36 años, es que no le dio tiempo. Y en vida, sí que fue muy conocido. En fin, pero si tú quieres vivir de tu arte, te digo, apúntate a mi curso online de cómo vender tu arte en internet, porque son otros tiempos y hoy día ya no vamos a ir por ahí de un sitio a otro. No, no, no. Desde tu casa puedes vender lo que pintas y no pintar para vender. Si te ha gustado este vídeo, revienta el botón de like, suscríbete, compártelo y apóyame desde aquí para que siga haciendo este tipo de contenido. Gracias por verme y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!